Maldito gato Maldito gato Has roto por jugar mi camisa El día que tenía más prisa Y encima aún te ríes de mí Maldito gato Maldito gato Se invito a cenar a una dama Y la quiero Conquistar Te pones a dormir Egoísta En mi único Sofá Maldito gato Maldito gato Maldito gato Maldito gato Un día quiero hablar contigo seriamente A ver si hago de ti Un gato más de 20 Si no me vengaré Y te echaré de aquí Y dime ¿A dónde irás Sin mí? Maldito gato 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 Y ahora eres tú la única razón que la podrás traer a mí. ¡Maldito gato!